No pensé que podía extrañar Así, un espacio Así, sonando Yeah Me escapé de un pedazo Volvía sangrando Así, sonando Completé un pensamiento En los jardines secretos Estoy en el barrio Yo jamás te hice caso Escucha El canal tenía Cabezas De chanchos Flotando Competimos Nadando El asco De suelo Parientes Se fue Se fue De suelo De suelo De suelo Completé un pensamiento En los jardines secretos En los jardines secretos Estoy en el barrio Y en los jardines secretos Compartimos Nadando Y el asco De ser Parientes Volvió 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 Gracias por ver el video.